Hola que tal chicos y chicas bienvenidos nuevamente a este su canal y para las personitas nuevas que estén por aquí y no me conozcan, yo soy Brenda, los quiero invitar a que se suscriban a este canal, es totalmente gratis y ya revisado ese paso, comencemos con este videito El día de hoy les traigo esta propuesta de maquillaje, es un maquillaje super colorido y dramático, lleno de brillitos y en este maquillaje me estuve inspirando en mi nuevo fondo, vean, es una cortina de esas como para decorar las fiestas hoy en la mañana me fui al centro y fui a una tienda que es una importadora como de tiendas de chinos o de japoneses y ahí la pude encontrar, me gustó muchísimo, me llamó la atención para los fondos y pues bueno ahí está y de ese fondo salió este maquillaje en colores morados y también con este brillito muy bonito que déjense los muestro, los brillitos que me ven en el párpado son estos de aquí son en un tono azul o plata como que ambos tonos, vean, estos brillitos son para uñas pero yo los estoy utilizando pues para mis ojitos y esa sombra morada intensa que me ven es esta sombra individual de la marca Bisú que ya casi me la termino bueno, apenas estoy empezando a rascarle, esta es en el número 57 en el tono violeta en este maquillaje estoy utilizando estas hermosas pestañas de la marca Ultramo en el modelo México vean, están muy bonitas, peluditas y muy alargadas y también estuvimos utilizando esta hermosa paleta de la marca Pocala que se llama Candy Lamb, chéquense esos hermosos tonos estuvimos tomando el moradito que ven ahí, solamente ese moradito y pues entre otras cosas que tengo aquí, todo mi despapalle pues bueno mis amores, a continuación los voy a dejar con el demo de cómo fue que yo hice este maquillaje te muestro el paso a paso y también te estoy mostrando los cosméticos y artículos que estuve utilizando pues para realizarlo así que pues los dejo con las imágenes y ahorita nos vemos, no se me vayan voy a comenzar utilizando este ácido y alurónico de la marca Biovene Barcelona y sus beneficios son, lucha contra la flacidez de la piel, suaviza las arrugas de la cara reduce los pliegues, reduce las líneas de sonrisa exageradas mejora la suavidad general de la piel, evita la formación de nuevas líneas finas y arrugas y también mejora la flexibilidad de la piel y aquí les muestro la marca de los lentes de contacto que estoy utilizando en este tutorial son de la marca Fresh Lady en el modelo o tono Polaris estos los pueden encontrar en una página que se llama Pupila Lentes de Contacto para este tutorial voy a estar utilizando una cinta adhesiva como esta yo acostumbro este tipo de cintas porque suelen tener poco pegamento así que a la hora de aplicarlo en tu piel y retirarlo no te va a lastimar y también no te va a dejar residuos de pegamento y la voy a estar pegando así de esta forma con muchísima delicadeza también voy a estar utilizando mi corrector favorito este es el de la marca Bisú en barrita es en el número 3 en el tono beige como en cada maquillaje mío siempre utilizo como prebase de sombras este corrector en barrita de Bisú me encanta hacerlo de esta manera porque es pastosito lo voy a aplicar en el párpado móvil y el fijo y ahora con un pincelito planito como este voy a empezar a difuminarlo muy bien y súper importante no dejar grumos la primera sombra que estaremos utilizando para este maquillaje será esta individual de la marca Bisú es un tono violeta en el número 57 voy a estar tomando esta sombra con este pincelito mediano y por cierto este pincel es de la marca Clean Color lo voy a estar depositando en toda mi cuenca comenzando desde el canto externo hasta llegar al interno de primera estancia voy a depositar el producto y a continuación voy a pasar a limpiar un poquito el pincel ya no voy a llevar tanto producto porque quiero empezar a trabajar esta sombra y ahora sí voy a empezar a difuminar un poquito el borde de esta sombra no le voy a dar mucha altura solamente quiero difuminarla para que no se note tan marcado y se cree un difuminado bonito la siguiente paleta que estaré utilizando será esta que me encanta está súper colorida y voy a tomar este tono violeta y vean qué bonito color a mí en lo personal me encantó y lo voy a estar tomando con este pincelito que es más grandecito que el anterior con este pincel me va a ayudar muchísimo a depositar el producto y también a difuminarla esta sombra violeta más clarita que la anterior la voy a estar depositando enseguida del color morado más intenso y vamos a ir creando un degradado a continuación voy a tomar nuevamente la sombra individual de Bisú y voy a darle más retoques es decir darle más profundidad e intensidad a lo que es este tono y como siempre les digo que si es necesario regresar con alguna tonalidad para seguir trabajando los tonos hay que hacerlo y pues es precisamente lo que vamos a hacer después voy a estar utilizando este corrector líquido en color beige este es económico y para tomar este corrector líquido voy a estar utilizando este pincelito mediano y planito lo que voy a hacer aquí es que voy a empezar a cortar la cuenca comenzando desde el canto interno y solamente va a ser la mitad ok y ya por último queda rellenar y antes de que seque por completo este corrector líquido voy a estar utilizando un cotonete como este y voy a empezar a retirarlo quiero limpiar muy bien toda esta área a continuación voy a tomar nuevamente el corrector de Bisú y lo voy a estar aplicando con este pincelito el mismo que utilizamos para cortar la cuenca ya va a ser más fácil aplicarlo porque ya tenemos el dibujito creado ya nada más queda rellenar la siguiente paleta que estaré utilizando será esta de la marca Ocalan que se llama Candyland está muy bonita vean los tonos y voy a tomar este tono lila voy a tomar este tono con este pincelito mediano y planito y lo voy a depositar encima de todo el corrector de Bisú lo voy a estar haciendo toquecitos para que tenga una mayor pigmentación esta sombra es totalmente mate y vean que se ve súper linda a continuación regreso con la sombra individual de Bisú la más intensa y voy a darle los últimos retoques también a lo que fue el canto externo lo voy a entremeter un poquito con el tono más clarito para que no se note tan marcado después voy a tomar una sombra negra mate y la voy a estar aplicando en el canto externo la voy a entremeter un poquito con la sombra más clarita quería darle más profundidad en esta zona después voy a estar utilizando este delineador líquido este es de la marca Magic Mabel en el tono rosa neón lo que voy a hacer aquí es hacer un delineado en donde cortamos toda la cuenca comenzando desde el canto interno y vamos a seguir la línea guía por decirlo de esta manera me encantó muchísimo el resultado siento que resalta imagínense si aquí en el video resalta muchísimo en persona más ahora voy a estar utilizando mi delineador favorito este es de la marca Prosa 4 en 1 en el tono negro y el delineado que voy a hacer aquí voy a empezar a hacerlo como comúnmente lo hago pero no le voy a hacer la colita o el final de este vamos a llegar como al final del ojito solamente y con este delineado lo vamos a estar utilizando como prebase o base de los brillitos y ahora voy a estar utilizando estos hermosos brillitos son en un color azul con plata se ven divinos y para pegar estos brillitos voy a estar utilizando mi pegamento de pestañas este es el duo el transparente siempre les digo que utilicen este pegamento porque puedes pegar tu pestaña y también puedes pegar los brillitos y es precisamente lo que vamos a hacer primero aplico un poquito de pegamento y encima le voy a pegar los brillitos y vean que con el delineado negro abajo los brillos hacen que resalten al 100% ahora voy a estar utilizando este lápiz negro super cremosito y pigmentado este es de la marca by apple el de la manzanita y con este lápiz voy a pasar a delinear la línea de agua superior e inferior y también me voy a pasar a lagrimal a continuación voy a estar utilizando mi rizador de pestañas voy a pasar a rizarlas super bien y también las voy a sacudir un poquito porque tenían brillo de máscara de pestañas voy a estar utilizando esta de la marca bauze se llama pop tiene queratina y hueso de mamey y ya saben que no nos deben de faltar las pestañitas postizas en esta ocasión voy a estar utilizando estas de la marca ultramo en el modelo mexico y aquí les hago un acercamiento para que vean que bonitas pestañas están super rizaditas y peluditas así me gustan a mi y las voy a estar aplicando con estas pinzitas y también pues como les comentaba utilice el pegamento duo el transparente y mientras seca la pestañita vamos a pasar ahora con la preparación de rostro voy a estar utilizando este primer de la marca clean color que se llama selfie perfect en el tono morado y sus beneficios son prepara la piel para la aplicación del maquillaje sin lucir grasosa extiende el tiempo de uso del maquillaje y también difumina las imperfecciones y da un brillo cálido a la piel de base voy a estar utilizando mi favorita esta es la de Maybelline que se llama super stay mi tono es el número 310 por si gusta saber también estaré utilizando esta esponjita rosa esta es de la marca beauty creations me encanta porque está super suavecita y hace un excelente trabajo voy a estar aplicando directamente la base a la esponjita y de ahí la voy a ir aplicando a toquecitos en todo mi rostro y también parte del cuello para que se vea un tono uniforme me encanta muchísimo esta base porque la cobertura que tiene es too much es full y también lo que me gusta que tiene un acabado mate no te va a dejar la piel brillosita después voy a tomar nuevamente el corrector de barrita de bisú y lo voy a aplicar debajo de los ojos en el centro de la nariz a los costados de los labios en la barbilla y un poquito en la frente y ahora con otra esponjita más pequeña que la de beauty creations voy a estar trabajando todo el corrector lo voy a estar haciendo a toquecitos siento que tiene un mejor acabado al hacerlo de esta manera y como el corrector de bisú no seca en mate te va a dejar la piel brillosita me es necesario pasar a sellarlo y para eso voy a estar utilizando el nuevo polvo compacto de la marca beauty corrections que se llama flawless stay powder foundation mi tono es el 8.0 aquí se los muestro y para tomar este polvo voy a estar utilizando la misma esponjita que viene en este producto voy a pasar a sellar todo el corrector y desde ya pueden ver la gran cobertura que tiene este polvo compacto de verdad que se los recomiendo muchísimo recuerden que en mi canal tenemos la reseña primera impresión probando este producto si no lo han visto pues los invito a que la vean y no se lo vayan a perder por nada del mundo la siguiente paleta que estaremos utilizando será esta enorme y bellísima esta es de la marca profusión y es de contorno para tomar el contorno voy a estar utilizando una brocha grande y suelta como esta voy a comenzar haciéndolo con mis cachetitos para que se me vea mi rostro más finito o más delgado para darle dimensión a mi frente ancha lo estaré aplicando en la raíz de mis cabellitos y también lo aplicaré en el área de la papada y como no tengo un rostro perfecto voy a estar también haciéndole contorno a mi nariz ustedes saben que mi nariz es chatita así que haciendo este truquito visualmente la hacemos ver más delgada o finita de rubor voy a estar utilizando esta hermosa paleta de la marca beauty corrections que se llama floral bloom y voy a estar mezclando estos dos tonos rosados y para tomar el rubor voy a estar utilizando esta hermosa brochita que por cierto la compré en la tienda todo muda y este rubor lo voy a estar aplicando obviamente en mis mejillas y también en la puntita de mi nariz a continuación voy a tomar la misma sombra que utilizamos anteriormente y la voy a estar tomando con este pincelito súper pequeñito para después depositarlo debajo de las pestañitas inferiores hasta llegar al lagrimal y también lo voy a conectar con la sombra que llevamos en el canto externo o al final del ojito con el mismo pincelito voy a estar tomando ahora el tono lila más clarito y lo voy a depositar encima del tono negro quiero crear un degradado entre estos dos tonos y seguir dándole más dramatismo al maquillaje después voy a estar utilizando esta máscara de pestañas de la marca Revlon y solamente voy a dar unas cuantas capitas a las pestañitas inferiores y de iluminador voy a estar utilizando esta hermosa paleta de la marca Trend Beauty y vean qué hermosos tonos voy a estar tomando estos dos de aquí y para tomar el iluminador voy a estar utilizando una brochita mediana como esta a mí en lo personal me encanta mezclar los iluminadores porque el resultado que me dan son excelentes si se fijan en mis tutoriales siempre hago este paso de esta manera porque me encanta muchísimo y los voy a estar aplicando en las partes altas de los pómulos un poquitito en la sien en la barbilla y en la frente ahora voy a cambiar de paleta de iluminadores esta es de la marca Root Cosmetics que se llama Unicorn Fantasies y voy a estar tomando el tono blanco y ahora voy a cambiar de pincel a uno más pequeño y finito como este para seguir aplicando iluminador por ejemplo lo voy a aplicar en la puntita de la nariz en el centro de esta en el huesito también en el arco de cupido debajo de las cejas en esa área también me gusta muchísimo resaltarla y por qué no también lo voy a aplicar un poquito para darle ese toquecito en el lagrimal ahora vamos a pasar con los labios voy a estar utilizando este lápiz marrón de la marca Ella Girl en el tono capuchino y con este lapicito solamente voy a pasar a delinearlos y del labial ya saben que el labial es opcional voy a estar utilizando este de la marca Pink 21 les debo el tono se le cayó la etiqueta pero es un tono muy bonito y discreto siento que le favorece muchísimo al maquillaje y también lo que me gusta que está como que un subtono rosadito y también lo que me gusta es que es tinta mate y para finalizar y sellar el maquillaje y que nos dure muchísimas horas voy a estar utilizando este spray finish de la marca Amorous es traslúcido ultra fino hidratante acabado natural larga duración con extracto de aloe vera vegano y libre de crueldad animal y así fue como yo realicé este maquillaje espero que les haya gustado muchísimo en esta ocasión si me tardé un poquitito más de lo normal me tardé como unas tres horas y todavía me falta hacer unas tomas de los intros unas fotos historias para instagram y también algunos videitos para tiktok y pues ya saben mi trabajo que es crear contenido y pues es precisamente lo que me falta hacer pero bueno esas son otras historias y pues los invito a mis amores que si les gustó este maquillaje este contenido me regalen su huellita de amor y déjenme en la parte de abajo del video algún comentario yo voy a pasar a contestarles a dejarles muchos corazoncitos y les dejo la cajita de información mis redes sociales recuerden que tengo facebook instagram y tiktok todos son bienvenidos por allá y pues ya saben que aquí con su amiga brenda será hasta la próxima ok bye 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 Gracias por ver el video.